Hola guapuras chiquitas, ¿cómo están? La verdad es que yo estoy súper súper feliz y realmente me gustaría ver a todos pero hay gente que se formó desde en verdad yo no sabía que se iban a formar tan temprano, entonces pues obviamente yo hice el video en donde les expliqué en donde nada más me daba tiempo para formar a tantas personas, pero lo que sí es que les prometo que voy a hacer todo para regresar muy pronto, en verdad los quiero y les agradezco que estén aquí apoyándome, en verdad saben que es todo mi vida y que esto es por ustedes y les prometo que nos vemos muy pronto, los amo mucho Bye